Es definitivo, la bella Ingrid Coronado dejará el programa Venga la Alegría en los próximos días. Fue la misma Ingrid quien así lo confirmó, señalando que se tomará un merecido descanso de tres meses y regresará en marzo de 2019 con un nuevo proyecto en TV Azteca. Ingrid Coronado confirmó su salida de Venga la Alegría a Patti Chapoy en la emisión de esta tarde del programa Ventaneando. A través de una entrevista vía telefónica, la conductora de televisión desmintió los rumores que señalaban, se iba de TV Azteca para nuevas oportunidades en la competencia, Televisa, esa información es completamente falsa, resaltó. Mi corazón está con Azteca como lo ha estado desde hace 20 años. La intención es tomarme un descanso de tres meses, quiero dedicarme a mí, a mi familia, a descansar, los planes es que regreso en marzo, renovada, nueva y lista para iniciar un nuevo proyecto en Azteca. Ingrid Coronado mencionó que la idea de dejar Venga la Alegría, es pasar un tiempo con ella y se dijo desilusionada con este tipo de rumores que no van con la manera en la que ha Llevado su carrera, me da mucha tristeza que se haya dado ese tipo de información, asegurando este tipo de noticias pueden afectar a muchas personas, siempre se tiene la certeza de lo que una persona está diciendo. Asimismo, Ingrid Coronado señaló que este tiempo alejada de los reflectores, lo usará para disfrutar a sus tres hijos Emiliano, Luciano y Paolo, así como para viajar. Yo creo que el público merece tener lo mejor de mí y yo creo que si me doy esta pausa si voy a regresar con mucho más energía. Patti Chapoy dio a conocer que la conductora que sustituirá a Ingrid Coronado en Venga la Alegría, será Annette Kuburu, quien actualmente forma parte del programa Todo un Show. Punto. En esta nota, Ingrid Coronado venga la alegría.